Música Bueno amigos de Rancho La Monaza, hoy vinimos aquí a la ciudad de San Guayo a su expo de gallos miniatura y estoy viendo que también hay otro tipo de aves, hay palomas, hay gallinas de raza y pues vamos a ver que encontremos Música Música Miren nomas que chulada de gallina Ceniza, se cae de todo Música Música Está muy bonita, ahorita viene mucho la ceniza, aquí he visto mucho cenizo y chocolate Música 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 Fundo, a vean que chulada de negro Música Muy bonitos gallos que están aquí en la expo, ya está a la calificación y están comenzando ahí. Miren aquí me encuentro de diferentes palomas, nunca me había tocado ver tanta paloma. Miren las razas, hay algunas que traen este tipo de raza, pero creo que la entrada es por el otro lado. Ahorita me voy a dar la vuelta para mostrárselas. Miren, es que les gustan las palomas o que visitan el grupo y que saben de palomas. Si me pueden decir qué raza es esa paloma. Miren esta de la cara, la cabeza como la tiene. Está rara, tiene como los ojos altones. Ah, está que bonitos ojos tiene, miren. Nunca había visto esto y se me hace interesante. Creo que ahorita les voy a poner algunas palomas. Miren esta otra, esta otra paloma. Wow. A veces los que me hacían falta eran estos gallos negros y este cenizo. Como siempre amigos, venimos a tener los calzonazos, a ver si encontramos aquí husmeando, a ver si encontramos un pollo. Yo quiero llevarlo a un gulico, aquí en esta parte de Saboy, o sea, es un tipo de gulico, como muy pegadito a las plumas. Ahí está el último, necesito el paro para mostrarlo. Y acá está este otro giroquicote también, es muy bonito. Fíjense que aquí de este lado los gallos son un poco más altos que los que he estado acostumbrado a ver de los aztecas. Se nota un poquito más como, no sé, como más estéticos, más plumosos. Están la pluma muy larga, la de atrás, la neta. Están exagerados de pluma. Pero también su complexión es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en aztecas. Pero no dejan de ser unas aves hermosas, eh. Miren, aquí está este otro chiquito. Este, les digo, este tiene una cola muy... Su bolilla está hasta medios lomos también, es muy chido. Y acá tienen algunas, algunas krill. ¿Qué precio tiene la krill, friend? ¿Ya la vendiste esa krill? ¿Cuánto la vendiste? 600 barros, miren. Está muy bonita esa krill. ¿Y esa otra es de lisa? Es de las noches, de la época de preparo, 400 barros. A ver, muestranme esa, ¿no? La pollita esa que está, está malita, ¿no? No, no va a estar. A ver, vamos a ver la gallinita, a ver si no la llevamos. Es una splash. No la veo como triste el animalito, o asustada, no lo sé. Pata, pata, pata media. Sí está enfermita la gallina. Está muy bonita, ¿eh? Pero yo la veo medio triste. A ver, déjenme, déjenme tratar. Y ahorita les digo una idea si la compré o no. Pues bien, estamos aquí en el, estirale y aplójale, para ver si nos llevamos esa gallinita splash. Pero, bueno, vamos primero a ver todo el recorrido aquí por donde están las aves. Que, como les digo, aquí la mayoría es paloma. Miren esas palomas. Un poquito como de, como de tucán. A ver, déjenme, déjenme enfoque. Ahí se ve. No, para no darles un dato erróneo, no veo el nombre. Tienen un número ahí, 308, pero no tienen el, no traen el, la clase, pero dice ahí no pasar y yo ya me pasé. Pero, ah, miren, esa parece como cuando uno le saca punta a un lápiz. Tiene como chulito la, la pluma. Miren, este otro también parece como si tejiera papel de china. Miren, le hago el acercamiento. Ahí está. Miren ahí como su tipo de pluma. Este también, este igual. Como chulito. Este otro también. Acá hay cafés, hay grises. Me comentaba el señor que me, el cual me rime con esto, para pedirle el precio del kikiriki. Me dice, pues, que ya están muy estresados los animales, que desde el día de ayer estaban, se han estado exponiendo. Y, pues, están, pues, si están estresados. Estos, acá, miren, estos palomos con colas, como abanico, muy abiertas. Acá hay otros palomos, estos que tienen como alguna protuberancia en el pico. Estos también, pareciera como si tuvieran algún hongo o algo, pero, no, es su naturaleza. Tienen en el ojo, en los ojos, en los ojos y en las, y en los picos. Miren, esta blanca. Raros, raros, raros. Yo nunca había visto este tipo de palomas y las vine a encontrar aquí en Zaguayo, eh. Espero estén disfrutando el video tanto como yo, porque para mí esto es nuevo. Me gustan las aves, las palomas, no, no mucho. Pero, pues, bueno, miren estas, qué largas están. Parecen como águilas. Wow, raras, eh. Pero a lo que venimos, a ver los gallitos. Y por acá, ya vengo. Aquí están los reconocimientos. Dice, el hecho ayuntamiento de Zaguayo de Morelos, otorga el presente reconocimiento que es el lugar hembra de raza. Y aquí están los reconocimientos. A ver, aquí está esta pollita. Déjenme ver, creo que los nombres están por este lado. Voy a tener ya más cuidado cuando estén haciendo este tipo de videos para decirles que tiene la raza. Aquí está esa, dice que es miniatura azteca. Esto viene desde envíos de toda la república mexicana. Aquí dice, dice que es de Tijuana, Baja California. Tiene esta pollita, no dice la raza. El que se la sepa y me lo dice, se lo agradecería. Aquí está este otro color naranja. Aquí un famoso Zebrit, plata. Aquí creo que es el Zebrit dorado. O bueno, un poco más claro, porque acá está el dorado, el Zebrit. Dorado. Acá está el Zebrit macho. Zebrit hembra. Acá está esta otra gallina. Conozco también su raza. Este tampoco es su raza. Y este se ve muy elegante, pero no es su raza. Acá estos gallos grandotototes. Acá está este, pero es bolo. Me imagino que es bolo, por lo corto de la cola. Aquí están estas gallinas curiositas. Parecen una bolita. Cortas de cabeza. Parecen, nosotros en las de Pelé les decimos de pico. Aquí está el macho. El macho. Ya cuando tenga más espacio en mi gallera, yo pienso que me voy a comprar este tipo de animales que también están bonitos. Acá tenemos estos, no dicen los nombres, aquí no les pusieron nombres. Ahí está el macho. Los game. Aquí están. Miren este, claro. Este como cenizo con limonado. Este otro, negro. Estas que los vimos con el doc. que también señala ya bonitas también esta otra gallina este es macho pero este es como de otra de otra raza y aquí tenemos los famosísimos y bellos fénix unos me decían que era batam pero creo que batam son los no perdón, tienen otro nombre pero este es un fénix me imagino y acá están los gigantones miren nomás déjenme ver si por acá hay otros están peleando acá nos está separando ahí el compa de que trae en su espalda el logotipo de azteca y llegó bien bien bravo a separar estos dos gallos que se están bronqueando como es su instinto pues voy a ver creo que en la parte de allá del centro están haciendo como unas subastas voy a ver cómo funcionan las subastas acompáñenme ok pues parece que aquí es como una subasta aquí están en las lonas muestran las palomas como que aquí es más el amor por las palomas que por los kikirikis porque veo más más variedad en estos animales miren ahí están haciéndole la entrevista a este cuate yo creo que debe ser algún organizador pero nosotros vamos a continuar aquí dando el recorrido este ganó el segundo lugar en clase B de miniatura del rancho del rancho pipódromo así se llama el compa él es el creador ¿verdad? ¿cómo te llama más primo? Alejandro Picasso Alejandro Picasso y este es su su bello ejemplar vean el tamaño de la pluma la neta está plumosísimo este vato este negro miren primera vez que nos dan chance de meternos aquí a estar husmeando los gallitos miren miren que chulo está mucho muy bonito y también trae este otro negro este si es clase A también muy chiquito muy bonito miren la patita que tiene y la neta felicidad ¿es este que lugar quedó? primero ese quedó primero clase A y este segundo clase B chulada de animales es más este es el que apareció en la portada trajo dos animales ¿verdad? ¿cuál y cuál trajiste? es el krill este krill se fue el tercero ¿y cuál otro primo? el pinto oh este otro pintito también trajo este otro pinto ¿este que lugar quedó? este no no sé no creo que no sacó lugar pero está muy bonito miren trajo estos dos este también es categoría B por su tamaño es un kwail exactamente diario no me olvides ese nombre gallina ¿no trajiste? no venimos por las hembras vamos a ver si encontramos las pollitas ya se me estaba pasando no les había sacado aquí las pollas ¿vean? qué chulada de pollas chapadita bonita ¿vean? cómo está su construcción esta negra su pico hermoso esta otra yo la verdad a mí los gallos me gustan pero para emocionarme más a mí las pollas se me hacen como no sé como un animal muy bello la gallina miren nomás la complexión que tiene como que tiene mucha presencia se me hacen imponentes las gallinitas y espero si poderme llevar la que vi hace ratito acá o si me venden esta miren nomás qué chulada no, no, no tenemos que ver de quién es a ver si no la venden miren y él es Rafael esta joya y trae esta gallinita que le dice ¿cómo le dice Perimo? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? pico 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 se llama es de las que tú crías ¿sí? son de Zaguayo amigo sí sí miren él se trajo no entró a la exhibición pero él se trajo a los animales ¿verdad? sí ¿este de dónde? ¿de aquí mero es? de aquí de Zaguayo ok ¿qué más trae? ¿qué más animalitos trae? esto es lo que les digo que a veces hace un tianguis acá por fuera bajita la tenaza miren ahí trae un pinto mirenlo es maldito ese como ¿cómo se llama? se llama el flash pero ¿pero el gallito no tiene nombre como la pico pico ¿cómo se llama este? no él es el mero creador es el mero pastor ¿verdad? que tú eres el mero ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿gerardo? ¿gerardo? brando brando es el mero creador y vino con su ¿es su papá? sí vino con su jefe aquí a ver los gallos no entró pero próximamente dejen que agarre poquita más fuerza y aquí estará ¿ah? sí ¿los anda vendiendo? ¿los anda mostrando? ¿qué onda? los compré a los compró ok ¿y qué llevan ahí? ¿palomos? sí palomos ¿y acá también? no gallinas acá lleva gallinas miren él ya se hizo de su ¡ay! ¡joder! de sus plais que ya se nos ha ido se lo asentó cuidado agar no pues que anda pero no, ya lo agarró ahí está pero es el gusto es lo bonito aquí que está uno coturreando y viendo los animales hay tres más ¿cuántos compraste Brandon? ¿cuántos? ahí está ahí trae unas gallinitas un gallito pinto también bonito ¿esos dónde los compró? aquí los subastaron aquí órale ¿y cuánto le salió ese? el 500 pesos del pack está bien 500 pesitos acá dice que trae el otro cuidado porque entra el baño carlos para que no se le vaya ah miren hay una gallinita negra ¿verdad? está bonita tazos de ladilla gracias amigo por mostrarle a sus animales tenga un buen día Brandon como les decía a mí me encantan las gallinas esta chulada es el señor el criadero Javier Ochoa él es Javier Ochoa y nos está contando de sus gallos amigo cuéntanos cómo le hizo para sacar esta cría tan hermosa como la cruza que hizo la cruza trabajo de varios años ¿qué le cruzó para dar a ese animal? son los mismos animales alimonados con alimonados y van a salir los colores más reales cada vez más firmes más firmes ¿verdad? más firmes más bonitos más estéticos más chiquitos exactamente en la pluma en las papitas en la gavita un animal más profundo la cabeza chiquita bien la gente nos visita y nos dice pues les gustan los animales como nosotros pero ellos también disfrutan cuando alguien les dice del animal a ver déjenme enfoco bien ahí está ahora sí descríbanme la cabeza una cabeza delgadita muy bonita la rodilla, bien marcada el ángulo de la pala perfecta la cola se la tiene un poquito más chiquita más chiquita los pies, unas poquitas delgaditas bien blanca parecido a la cola miren, para que se den cuenta el tamaño de una pata hay muchos pues que ven de otros países de España y de por ahí, Puerto Rico esta es una moneda mexicana, un peso y las gallinas es más o menos lo que tienen aquí de tamaño un pesito que es el árbol de su patita un aproximado de 4 centímetros más o menos, exactamente califican también mucho vean esto, como él nos decía y nos explicaba ahorita el brillo del color de la pluma para eso hay que tener el animal bien vitaminado bien vitaminado, bien aseado, bien limpio exactamente, y vean nomás que chulada de gallina, la neta preciosa, a mi les decía yo que me gustan más las gallinas que los gallos yo disfruto más ver las gallinas a mi en lo personal me gustan más eso no sé como dicen siempre primero la misma es gracias amigo por la explicación muy amable miren, seguimos con Javier Ochoa que nos dice que su gallito este que lugar ganó, que lugares ha ganado no sé hoy, pero ha ganado el mejor gallo de Expo mejor pollo de Expo en Atotonilco en Atotonilco también me tocó ir a la exposición Atotonilco y esta vez miren nomás que chulada descríbenos, descríbenos tu gallo es un gallo muy hermoso muy obediente casi es un es una mascota una cola muy bonita mucho maquelillo ahorita trae la golilla un poco en sangre pero es un animal muy noble miren, algo que yo les decía aquí que parece rumbo pasaguayo a Michoacán los gallos los dan con la cola mucho, muy larga este gallo la verdad tiene que ser tiene más del 60% en cola que de cuerpo sus vaquerillas como él dice también muy bien caída muy bien caída sí, sí el gallo está estéticamente está muy bonito su golilla le llega hasta medio lomo chingón no por algo ha sido tantas veces ganador ¿verdad? en Guadalajara fue un primer lugar ah, qué bien en Guadalajara él tiene un credero ¿cómo se llama su credero? Javier Ochoa Javier Ochoa dígales, ¿quiere vender? dígales el número de teléfono este la verdad tengo muy pocos animales este y tengo una lista muy larga que cumplir tengo más de 50 animales que entregar han nacido muy pocos pero ya llevamos hijos de él es algo que la gente también yo a veces les explico que cuando quiere sacar gallos de calidad o animales bonitos y estéticos cuesta un chingo de trabajo cuesta mucho trabajo a veces por la consanguinidad a veces por porque no hacen bien no, las cruzas no no, no, no la asan hay veces que tiene que buscar una gallina adecuada para que salgan los pollos o los bonitos él también no lo vi en San Julián pero dice que también fue de San Julián ¿verdad? sí, sí y el ganador del primer lugar con este gallo muy bien se quedó un pelito de competir con el campeón de campeones pero estamos estamos casi como ante Manny Pacquiao o como con un tipo canelo de tantas veces que ha que ha participado de las chuladas que hay aquí y estamos en el estirale y aflojale le quiero que me venda una gallina para el chalín o para que tumbe la cenorina pero ahorita vamos a ver si se hace la machaca este gallito también es de él también es de este criadero también muy bonito muy estético miren nomás es puro campeón puro campeón lástima que que no todos ganan que no todos ganan eso es lo bueno eso es lo bueno veo que le tiene rasuradito el rabo ¿para qué? se le rasura por estética para que no se responte el excremento y para son animales que están en cría o para que sean más fértiles que aproveche todos los celos los gallos si miren nomás es un lado de gallito con la pluma que tiene una pluma frondosísima ahorita nos va a mostrar su gallina para que vean la que quiero para el chalino a ver si hacemos trato porque yo vine aquí y no quiero llevar algo puro rancho la amenaza y miren ya llegamos a un acuerdo con Javier Ochoa me voy a llevar la limonada para el chalino ella va a tener la dicha de tener los pollos del chalino aquí tal compa Javier Ochoa que la neta me dolió el corazón pero me la vendió vine al calzonazo y hoy nos llevamos esa se llama se llama Dolores pero le decimos de cariño la Lola de aquí en adelante conózcanla esperemos que le guste allá su casa y voy a tomarles ahorita que llegue cuando llegue el chalino a ver como la recibe ahí está Javier nos va a dar la Dolores ahí está la Dolores y se va a reforzar Ayotlán Jalisco se va Rancho la amenaza ahí está y vamos a esperar que nos dé ahí está el que me acaba de vender la Lola contento el de él es el gallo ese giro ganó el mejor macho de exposición ganadores ganadores sacan el negro para que vean Rancho la amenaza se refuerza con gallos de primer nivel pues hasta aquí el video de lo que fue la expo de Zaguayo agradecemos a las personas que de buena manera nos cotorreron con nosotros a los compas que estuvieron aquí cotorrerando con nosotros nosotros nos vamos ya a retirar gracias denle like suscríbanse al canal eso nos ayuda bien mucho y nos motiva y recuerden compas amen sus animales esto está bien chingón y yo espero estar dentro de este tipo de exposiciones nos vemos y hasta la próxima buenos días soy SurProLol y todos somos amenaza saludos Rancho la amenaza criadero Solís un saludo para mi amigo de Rancho la amenaza atentamente criadero B y C chau 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 chau